Mujeres me gustan de todos los colores y sabores de todas las peores Mamá, solta, quiero que tú te acalores, ponte como me gusta a mí Tú sabes cómo me gusta a mí, bien perra Tú sabes cómo me gusta a mí, bien perra Tú sabes cómo me gusta a mí, bien perra Entonces mami, vamos a la guerra Mami, estoy loco por besarte, acariciarte, abrazarte, quererte y sonarte Tú no mereces alguien que sepa amarte, yo soy quien te trata bien y en la cama te parte Nunca he visto a nadie como tú, que lo haga como tú, con tremenda actitud Una mujer de verdad no interesada por el flux Y yo sé que tú no crees en el principio Mami, yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero, que ando loco por tu mujer Mami, yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero, que ando loco por tu mujer Mami, yo te quiero, por ti me muero El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes Mami, yo te quiero, por ti me muero